¡Brega! ¿Se encuentra la brega por ahí? ¿Para qué te lo quieres? Unos tenis que él tiene mío Sí, unos tenis ¿Uno tiene azul? Sí, eso mismo No es por nada, pero eso tenía el empeño Él tiene que buscarme mi tenis Él no puede empeñar tenis ¿Dónde está? Ahí atrás Dime ¿Dónde está mi tenis? ¿Dónde está mi tenis? ¿Dónde está mi tenis? ¿Tú no vas a buscar mi tenis? ¿Dónde está mi tenis? ¿Dónde está mi tenis? ¿Dónde está mi tenis? Ey, mi hermano Buscate otro gusto porque llevan los años ¿Cómo que todo? ¿Vol? ¿Cómo que todo? ¿No, no? Think Ngayos Ped dalam